Pues si, voy a rifar lo que traigo acá, este boladito rojito que a muchos les va a encantar Lo va a rifar Vaya, vamos a hacer una cosa, allá usted detrás de cámara va a elegir un número, verdad? O sea, del 1 al 10, y el que le toque el número 7, el que diga, yo elijo el número 7 Pero de 10 personas, digamos, el que elige el número 7, él se lo va a ganar Va, piensa en un número ganador usted ahorita y al final del video lo va a decir el ganador Va, va, dígale a los suscriptores que piensen un número ahorita Vaya, piensa en un número pero del 1 al 10, de ahí, de esos tienen que pensar Del 1 al 10 hasta ahí, del 1 al 10 Del 1 al 10, ajá, del 1 al 10, ahí, no importa que sea un millón de suscriptores que elija, pero ahí va Vaya, elija un número del 1 al 10, que yo al final del video voy a decirle, este, ¿qué número es el que ganó? Así que, pendiente, mi amor, pendiente Queremos ver el artículo ahí, modelar el artículo como, ¿qué es lo que está rifando? Pero, ¿cómo me lo voy a poner? No, o sea, no, o sea Ah, sí En la cabeza Pero, usted gana lo vale en la modelo De modelo Pati, nos muestra El artículo de mascarilla roja Ah, de veras, que se puede poner como mascarilla Ah, pones el de las dos mangas ¿Quieres ver? ¿Por qué me lo he puesto? No, o no, por encima Este es Spiderman, ¿eh? No, hasta nunca me lo he puesto Va, ahorita De aquí se le deciló Pero no sé por qué Ah, vaya, el que lo gana lo tiene que cosar también No, lo medio, mejor Lo aquí de medio Pero, es que era muy panochuda Ella lo rompió Vaya, esto se va a ganar Mire, qué bonito Es un estilo bien bonito, ¿ve? ¿Ve? Míramo Es bien bonito, sinceramente bonito Y esto queda así Ahí está, ve, Pati Va a premiar con ese artículo Ahí está, ve Va, en todo eso Están pensando en el número Lo vamos a poner aquí Así de verdad Y ve que un mes de que Yo he visto un mes de alenay Va De la ensuerta a los editores Allí, a ver cuál Pues sí, una subasta Y mire, mire usted Así como ustedes Si ustedes lo ganan Usted le puede ser mal O sea, la patia Ahí, hijo Haciéndole ¿Por qué no se vale? Porque no me lo he puesto Haciéndole el apocalipto Allí Usted también lo tocó No, pero me dio a vestir En pati O no, usted le cae No, no, no Pero como un trío Van querer hacer Y ese, ese es el chon Mejor chon que usted tiene El que va a sortear ahorita Pues fíjese que No es el mejor Es uno de los mejores Ajá, es uno Pero nunca me lo he puesto Ajá Tengo otro El otro que hay que ahora Da para que no huela No, el otro pino No Ajá, el pino Pero este sí me gusta Porque es bonito O sea, me queda bien bonito O sea, es ralito Igual a este Pero es bonito ¿Usted no tiene? Bien ¿Tiene eso? Una señora por ahí Me mandó Medio suena Pero si eso Seis, seis Sombas Ajá Porque todos Se me zampan en la sangre Ajá Ah Todos se me zampan Este de aquí Siento bien raro Es que la que no lo usa Ah, por eso Como hilo Digamos Obviamente va a sentir raro Por eso Igual que yo Yo uso Pero que sean medio Medio Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo La que nos visitó Aquel día Yo vi que todo el tiempo Usaba eso Porque se cambió ¿Qué bien se ha hecho de ver? El trending No sé qué El challenge Ajá Ah, sí El challenge De TikTok Ah, correcto Correcto Lo hizo Así es Así que usted Vaya pensando Mi amor Ahí ¿Qué número Va a elegir Desde el 1 al 10? Ahí tiene 10 números Para elegir ¿Verdad? Ahí Y yo le voy a decir ¿Qué número es el que ganó? Y pues ahí dicen ¡Ah, yo me lo gané! Ya falta poco Ya falta poco Señores No vayan a decir todo Yo adivina Ah, yo no Es que sean Correctos Ajá Correctos Así que bueno Ahí estamos Así que Hola Y hace Ah, 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 ah Y dice Ah, 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 ah Miren, ya está la compañera Ah, el TikTok que dice usted Que le hacen aquí De aquí Y después le hacen aquí Y después le hacen como No Primero va aquí Primero va aquí Aquí Y después le hacen así Ajá Y no Aquí le hacen aquí Después a mí Y después a mí No Y de ahí le hacen así En el como Ah Ajá Ajá En el TikTok, güey No estamos en el TikTok O sea, la cosa Pero bueno Ahí se tiene que elegir ya O sea, no le hicimos el más difícil ayer ¿Cuál? El TikTok más difícil Ah, sí Nadie lo pudo hacer Es que la Como le decía usted Una vueltecita que da Una vueltecita que tira ella Es la que Ajá, una vueltecita Pero como que le ¿Qué? Le hace dos, güey Sí, dos ¿Cómo le hace? Ajá Como que le ¿Cómo que qué? Como que le Como que le pican la La que ¿Verdad? Que cuando lo vea así Aquello que le hace Le hace Cuando le están picando Cuando uno le pica así Le deja uno Sí, sí Le hace Le hace Sí Es que está en la tula Sí Me entiendo Tal vez le tiran un pan Un pan no cae mal, güey Ajá 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 Para alimentar el animal Ajá Pues sí Te huele a plata La mía chica está criando Ya casi se acerca, pati Ya saca No, no huele a plata No huele como algo Como a gallina asada Ajá No, no, a relajo Como entre relajo Como tomate Algo así Como que van a moler Ese relajo Tomate Yo creo que Puedo encebollado Ah, no viste O carne asada Yo creo que la Giovanna Está ahí Los gases La buenijo La risa Oye Sí Calle Sí, hombre Pues sí Pendientes ahí Ahí tienen que ver Así llegó la hora Entonces Ya Cuenta regresiva Cuál piensa usted Que va a ser Yo El número No, que piensa usted Que el número Va, si usted Elige Que número Elige El 2 Porque a ella Le gusta mucho El 22 El 2 Va Ahí está Usted me dijo Que el día Que mandas Aquellas camisas A mí sí Me gusta el número El número El 22 ¿Por qué le gusta? Se equivocó Porque no es ese Va ¿Usted lo tiene ya? Ya lo tengo Y no se me sale de la mesa Wendy Díganos usted El 6 El 6 Y el 8 Que te puso el 8 No El 6 y el... No voy a cambiar usted No voy a cambiar No, no, no Ya lo tengo ya Voy a cambiar Va Yo creo que mi número Preferido El número Mi número preferido Es el número 2 No, mi número preferido El 8 El 8 Usted dijo el 8 Usted dijo El 2 El 6 Dijo yo Yo porque el número preferido El número es el número 3 Ah Ese es mi número Preferido Vaya Entonces Pate Díganos Ahorita Ya Y ahorita Ahorita Miren El que se ganó Esto ahorita Es el número 5 El número 5 Ah 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 Este es suyo Se lo voy a mandar Con una notita Y con olor Y aquí va a llevar La foto De la pati Ajá ¿Cómo quiere Mandarme La foto De hoy